¿Cómo va esta semana en Salta? Mariano Galarza. Bueno, Mariano, ¿cómo va esta semana en Salta pensando en el partido del sábado contra Sudáfrica? Nada, una semana donde arrancó tranquilo, descansando, realizando la recuperación y nada, empezamos a repasar el plan de juego que no lo pudimos desarrollar del todo el otro día por las condiciones pero que ya lo tenemos preparado hace un largo tiempo, así que esta semana priorizar, recuperarnos y repasar el plan de juego. Fue impecable lo que hicieron con el line el otro día, sorprendieron lo bien que estuvieron en esa formación fija y también en el Sclown. Con el line es responsabilidad tuya también. Sí, venimos trabajando mucho en el tema de la obtención, tanto el Sclown como el line, sabemos que obtener la pelota es clave para desarrollar nuestro juego, así que eso tiene que funcionar muy bien y en la defensa siempre, tanto el Sclown como el line, es importante ensuciarle las pelotas, que no jueguen pelotas limpias y en lo posible obviamente robarle la pelota para que después no puedan desarrollar su juego, así que son puntos claves que los laburamos mucho. ¿Será el sábado el día del quiebre con respecto a los Pumas en la historia de Mundiales y Championship? Y ojalá que sí, la verdad que laburamos para eso, sabemos que va a ser difícil, que tiene que ser un partido perfecto, pero creemos que podamos hacerlo. Gracias.